¿Qué es el Código Civil y Comercial de la Nación? Singularmente dentro de esta relevante teoría general de las personas que incluye esta parte general. Nosotros sabemos que el Código de Vélez-Sarfil no trajo, no propuso una regulación integral de los derechos personalísimos por una razón histórica, política. Los derechos personalísimos eran un tema que en la época en que él redactó el Código no tenían presencia dogmática, normativa ni constitucional. Ya vamos a hacer alguna referencia a su génesis constitucional y a su tiempo histórico de reconocimiento y admisión pero que no era el tiempo de la gestación del Código de Vélez-Sarfil allá por los años 70-68, empezó la redacción, 1868. Sin embargo, es importante, por ejemplo, resaltar en homenaje a Vélez-Sarfil, porque el nuevo Código no implica de manera alguna desconocer los enormes méritos del codificador del siglo XIX, ese monumento jurídico que es el Código Civil Argentino de 1871. Simplemente sucede que han pasado 145 años y hay otros requerimientos, hay otro mundo, hay otras visiones, hay otras exigencias de la sociedad, entonces hay que adecuarse a eso. Pero este nuevo Código de ninguna manera rompe con la tradición jurídica argentina, sino que engarza la obra de Vélez, la actualiza, la pone en situación del siglo XXI. Pero digo en homenaje a la memoria del ilustre jurista cordobés, que por ejemplo en la nota al artículo 2312 de su Código de 1871, Vélez-Sarfil intuye, incluso alude textualmente a la existencia de, dice él, derechos que no son bienes, él está hablando en ese artículo del tema de los bienes, las cosas, el patrimonio, allá en la apertura del libro tercero, sobre los derechos reales, y dice, hay derechos que no son bienes y que tienen su origen en la existencia misma del individuo, tales como la libertad, el honor, el cuerpo de la persona, la patria potestad, etc. Esto claramente nos indica que Vélez entrevió esta categoría de derechos subjetivos extrapatrimoniales que no eran los derechos de familia y que de alguna manera existían, estaban, aunque no los sistematizaran, no los trataran, no dedicara una sección, un artículo, un capítulo de su código a su tratamiento. Esta circunstancia del no tratamiento normativo a nivel local, nacional, de los derechos personalísimos, obviamente subsistió a través del tiempo y fue generando que la regulación de los derechos personalísimos se fuera haciendo secuencial, episodica, dispersa. Así, por ejemplo, dentro del código de Vélez, en su redacción originaria, tenemos normas vinculadas a la protección de la vida, la integridad física, el honor, en cuanto se tratan los delitos civiles, las indemnizaciones civiles vinculadas a los ilícitos civiles que afectan estos bienes. En la vieja ley de propiedad intelectual, la 11.723, del año 1933, está regulado lo que conocemos todos como derecho a la propia imagen, así le llama la 11.723, ahora es derecho a la imagen, el derecho a la propia imagen, aquel que divulga sin el consentimiento de la persona, fotografías en el concepto de esa ley, ¿no? En el concepto del nuevo código se amplía muchísimo el espectro. La ley 21.173, de los años 80, incorpora el artículo 1071 bis del código que regula el derecho a la intimidad, allá a principios de los años 80, 1980, del siglo pasado. Este artículo que ha sido objeto de análisis muy puntualizado por la doctrina, de aplicación por la jurisprudencia, aquel que nos habla de que se entromete en la vida ajena, difundiendo correspondencia, digamos, perturbando la intimidad o afectando de cualquier manera sus afecciones, podrá ser conminado a cesar y a indemnizar y concluye previendo la publicación de la sentencia reparadora, si fuera pertinente en el caso. Quizás como estatuto regulatorio medianamente integral, digo medianamente porque no está dedicado exclusivamente a los derechos personalísimos, sino en realidad a los derechos humanos y dentro de los derechos humanos se mencionan los derechos personalísimos como una categoría de los derechos humanos. Tenemos que aludir a la Convención Interamericana de Derechos Humanos o el Pacto de San José de Costa Rica, que más allá de su vigencia legal por una ley que así lo dispone en los años 80, siendo la República Argentina suscriptora de ese tratado internacional, adquiere rango constitucional por la modificación de la Constitución Nacional de 1994 cuando en su artículo 75, inciso 22, se le da esa categoría a los tratados internacionales sobre derechos humanos dentro de los cuales uno de los más preeminentes es precisamente esta Convención Interamericana que normalmente llamamos Pacto de San José de Costa Rica. Ese Pacto de San José de Costa Rica menciona los derechos personalísimos, el derecho a la vida, el derecho a la intimidad, los derechos de libertad, al honor, etcétera, etcétera, etcétera. También dentro de esta nómina episodica previa a la regulación que hace del tema del nuevo código, podemos mencionar la Ley de Transplantes de Órganos, la 24.1.93, en la medida en que regula o determina estos actos dispositivos sobre el propio cuerpo que están relacionados a la ablación de órganos por la dación de órganos o donación entre personas vivas. Y de algún modo también allí se alude a la posibilidad de disponer del propio cadáver para las ablaciones correspondientes en los trasplantes de origen cadavérico. Ahora bien, todo este contexto que hasta la sanción del nuevo código civil y comercial, como decíamos, aparece disperso, no sistémico, tiene de algún modo una génesis, una historia que viene del derecho público. Los derechos personalísimos tienen su cuna en el derecho constitucional y singularmente en el derecho convencional internacional. Los derechos personalísimos son singularmente, más allá de que se los trató ya en la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX. Todos recordamos aquellos inteligentes debates de Alfredo Orgaz, este ilustre cordobés que se ocupó de ellos aún negando o discutiendo su naturaleza de verdaderos derechos subjetivos por esto de que convergían en el sujeto y el objeto de tutela. Pero, más allá de eso, yo creo, creo, digamos, y además no lo digo solamente yo, que los derechos personalísimos son fruto de la evolución del derecho público constitucional, tienen su génesis constitucional y del derecho constitucional se trasvasan de alguna manera, se van transfiriendo a las regulaciones o a las codificaciones civiles subsiguientes como es claramente lo que ha sucedido en nuestro país. O sea, los derechos personalísimos bien mirados tienen sustento, entidad, jerarquía constitucional, aludíamos recién a la constitucionalización del Pacto de San José de Costa Rica y de allí derivan a una regulación infraconstitucional o legal que se plasma ahora en el nuevo Código Civil. Los fundamentos del Código Civil y Comercial de la Nación aluden incluso expresamente a este tema cuando dicen que los derechos personalísimos se corresponden lo dice así expresamente con la regulación infraconstitucional del derecho supranacional de los derechos humanos. Esta eficacia constitucional de los derechos personalísimos más allá de su regulación normativa en el Código Civil tienen esta espalda constitucional. Nos dicen Julio Rivera, José Tobías, Arce y Flores Valdés que proyecta algunas consecuencias importantes que no podemos perder de vista. Primero hay una eficacia directa o sea son prevalentes preeminentes aun cuando no estuvieran normados de hecho de hecho lo están ahora pero aunque no estuvieran mencionados igualmente por la doctrina del self executing son operativos. Tienen además una eficacia interpretativa informadora una eficacia que se proyecta más allá de su regulación propia y singularizada en cada caso hacia el sistema jurídico yus privatista en general y además tienen una eficacia por descalificación constitucional de normas inferiores o sea en la medida que una norma inferior desconozca niegue afecte altere un derecho personalísimo esa norma inferior en colisión será plausible de ser descalificada constitucionalmente o sea como dicen los fundamentos del nuevo código los derechos personalísimos son una regulación infraconstitucional de los derechos humanos que son garantías constitucionales en el nuevo código civil el código civil y comercial de la nación como corresponde llamarlo propiamente le asigna a este tema 11 artículos a partir del artículo 51 y en ese artículo 51 empieza diciendo algo que es de absoluta trascendencia muy relevante que es que el soporte yus filosófico de los derechos personalísimos está vinculado a los conceptos de integridad y dignidad de la persona estas nociones vacilares de integridad y dignidad de la persona merecen una brevísima reflexión las nociones de integridad y dignidad esta noción de integridad se está refiriendo no solamente a la integridad corporal sino a la integridad espiritual de la persona también la integridad en un sentido abarcativo vinculado a la dignidad es el respeto a su esencia a su condición de persona esto justifica filosóficamente muchas cosas relevantes vinculadas a los derechos personalísimos y nos propone una aunque sea breve pero muy importante digresión fíjense ustedes que históricamente la primera constitución en el mundo que alude a la dignidad de la persona es la constitución alemana posterior a la segunda guerra mundial de los años 1948 1949 y justamente en un país como Alemania que fue quien generó esa tremenda catástrofe mundial y generó el holocausto o sea que la propia constitución alemana posterior al Tercer Reich aluda a la dignidad de la persona como concepto basal es altamente sintomático y entre nosotros no podemos negar por una cuestión de prevalencia y de relevancia lo que entre otros ha hecho en América el profesor Carlos Fernández Cesarego que es mentor del código peruano de 1984 que alude expresamente también a la dignidad de la persona a nivel constitucional y que incluso lo ha escrito dogmáticamente en obras que llevan ese título y que son muy importantes incluso él tiene la teoría de que el derecho a la dignidad abarca comprende involucra todos los derechos personalísimos en definitiva todos los derechos personalísimos que podamos enunciar y clasificar están correlacionados con el derecho básico a la dignidad de la persona en la enunciación de los derechos personalísimos el código de alguna manera aunque no lo dice así claramente sigue un criterio clasificatorio que ha adquirido yo diría carta de ciudadanía no solamente en el derecho interno sino también en el derecho comparado que es el criterio clasificatorio quizás propuesto en su momento por santos y fuentes en doctrina argentina santos y fuentes es el pionero en este tema con su paradigmática obra derechos personalísimos de los años 80 que ya va por su cuarta o quinta edición que es probablemente el trabajo más integral consistente que se ha hecho en el derecho argentino sobre ese tema y que ya allí y después del proyecto de regulación legal de los derechos personalísimos que hiciera él con Julio Rivera unos años después se mantiene que es aquella clasificación que se aprende se enseña en todas nuestras facultades de los derechos a la vida y a la integridad corporal de los derechos de libertad y de los derechos a la integridad espiritual ya vamos a ver cómo la regulación en el nuevo código propone o sigue ese diseño y está bien que sea así me parece es razonable el nuevo código regula en los artículos 51 a 61 algo que también es novedoso relevante y que tenemos que poner de resalto que es la regulación perdón por la redundancia de los derechos y actos personalísimos esto tiene un significado muy particular porque nosotros hablamos globalmente de derechos personalísimos pero y los enunciamos y los estudiamos como derechos subjetivos extrapatrimoniales innatos extracommercium relativamente indisponibles de objeto interior pero no dejan de ser derechos subjetivos esencialmente extrapatrimoniales pero derechos subjetivos que tienen un sujeto activo y que tienen un sujeto pasivo que se corresponde con un deber jurídico que puede estar singularizado o puede estar indeterminado en esa clasificación de derechos subjetivos extrapatrimoniales se dice también que son absolutos en cuanto a que son oponibles erga omnes como los derechos reales estamos todos de acuerdo pero lo interesante de la regulación del código es que más allá de analizarlos como derechos subjetivos extrapatrimoniales con un sujeto pasivo singularizado o indiferenciado obligado habla el código de los actos personalísimos y los actos personalísimos se refiere a conductas autorreferentes de la persona importantísimas que quizás no tienen un sujeto pasivo obligado concreto y singularizado son conductas personales de fuerte contenido bioético que aluden a su dignidad que aluden a su autodeterminación y que no indefectiblemente suponen un correlato con un obligado esto yo creo que es un mérito muy grande de la nueva regulación al involucrar dentro del concepto general de los derechos personalísimos a los actos personalísimos que ya vamos a aludir brevemente a cuáles son quizás yo tenga alguna pequeña pero no es relevante objeción metodológica al tratamiento los derechos personalísimos en el código civil y comercial de la nación están tratados obviamente dentro del libro primero pero están tratados entre la capacidad y el nombre en el medio o sea están tratados entre los atributos de la personalidad y conceptualmente yo me permito adherir a la absoluta mayoría de la doctrina no solamente nacional sino también extranjera que diferencia las categorías de atributos de la personalidad y derechos personalísimos hay quien dice que los derechos personalísimos son uno de los atributos de la personalidad yo por razones que ahora no viene en el caso ni tenemos tiempo entiendo que son de naturaleza diferente los atributos son cualidades inherentes a la persona y los derechos personalísimos son derechos subjetivos extrapatrimoniales relevantes pero son derechos subjetivos me parece que se los debió tratar metodológicamente antes de los atributos o después de los atributos pero no en el medio de los atributos pero bueno lo importante es que están regulados esta regulación que propone el nuevo código civil y comercial empieza mencionando incluso los itera los alude a ellos a lo que conceptualmente hasta ahora nosotros reconocemos como derechos a la integridad espiritual de la persona o sea el derecho a la intimidad el derecho al honor el derecho a la imagen y el derecho a la identidad en el tema de la intimidad también hago yo un pequeño óbice metodológico cuando yo por primera vez leí la regulación del código por primera vez antes de después meterme un poquito más en profundidad como vamos haciendo todos cuando lo vamos estudiando y empapándonos de este tema me llamó la atención que más allá de que se aludiera a la intimidad incluso se aluda a la intimidad personal y familiar de lo cual voy a hacer una breve también consideración enseguida no se replicara el texto del artículo 1071 bis del código de Vélez que es un texto o un concepto asentado digamos consolidado en la doctrina en la jurisprudencia aquel que nos habla de que se entromete en la vida ajena publicando correspondencia perturbándolo etcétera etcétera pero en realidad el artículo está prácticamente replicado pero no aquí no en el libro primero sino en el artículo 1770 cuando se habla de la responsabilidad civil y como un supuesto de responsabilidad civil especial o sea de alguna manera me parece que esa regulación del artículo 1770 debió integrarse con la referencia a la intimidad que se hace aquí en los artículos 51 y 61 por una cuestión metodológica integral el tema de que se aluda a la intimidad personal y familiar también es relevante y es novedoso novedoso en el texto normativo no en el concepto yo lo vinculo con el precedente de la doctrina Ponsetti de Balbín este fallo creo que del año 1986 de la corte federal cuando la viuda de Ricardo Balbín demanda editorial de Atlántida por la publicación de la foto del viejo líder radical agonizante en sus últimos momentos entubado en terapia y allí la corte que hace lugar al reclamo resarcitorio de la viuda de Balbín alude a esta noción de intimidad familiar que va más allá de la intimidad de la persona la persona cuya imagen había sido difundida clandestinamente en la captación ya había muerto murió a los pocos días dos o tres días después de la publicación de la revista donde salió en la tapa su foto si afectó a la familia al contexto familiar y entonces eso lo reconoce la corte allá por los años 80 y me parece muy positivo que el código aluda a la intimidad personal y familiar se deja también abierta la afectación de la dignidad por otra vía no prevista lo cual me parece también plausible es una especie de válvula abierta para eventuales situaciones futuras hasta ahora no reguladas también con buen criterio se remite en términos generales a las acciones preventivas y resarcitorias de la responsabilidad civil los artículos 1711 a 1716 o sea en cuanto a los efectos jurídicos de la afectación a la intimidad al honor a la propia imagen a los derechos personalísimos en general opera todo el sistema propio de la responsabilidad civil allá en el libro tercero dentro de las fuentes de las obligaciones que no son los contratos ni en la voluntad ni en la voluntad ni en la teral donde están iteradas las funciones de las responsabilidades y las acciones preventivas resarcitorias la sanción pecuniaria y suasiva lamentablemente fue suprimida en la reforma hecha al anteproyecto por el Poder Ejecutivo era importante en mi criterio que se mantuviera pero bueno no está más y allí por ejemplo en relación a esta remisión el artículo 1738 del Código Civil y Comercial nuevo dice que en materia de indemnización de daños se pueden tener en cuenta las consecuencias a la afectación de los derechos personalísimos o sea hay un puente muy claro entre la regulación conceptual de los derechos personalísimos en este libro primero en los artículos 51 a 61 de lo que estamos hablando y la regulación de la responsabilidad civil en cuanto implica la afectación puntual a alguno de estos derechos personalísimos en la categoría de los derechos de libertad no hay una referencia expresa lo cual me parece razonable porque los derechos de libertad tienen enunciación constitucional y tienen enunciación constitucional desde 1853 están incluidos en la declaración de derechos y garantías de los primeros 18 artículos 19 si queremos de la constitución nacional de 1853 y entonces estando mencionados en la constitución no tiene sentido reiterarlos en el código civil derecho a la libertad ambulatoria libertad de opinión libertad de prensa de asociación de ideas etcétera 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 estaba estaba regulado en la ley 11723 de propiedad intelectual y que ahora tiene una regulación parecida pero con algunas adecuaciones por ejemplo ya no se alude solamente al retrato fotográfico de la persona que era lógico en aquella época en los años 30 sino ahora se menciona la captación o reproducción de la imagen o la voz de una persona de cualquier modo que se haga o sea se amplía en función de las nuevas perspectivas tecnológicas cualquier modo de captación o reproducción de la imagen de la voz o de cualquier tipo de circunstancia que implique la representación de la persona es interesante también que se protege la mera captación aunque no se difunda o sea para difundir la imagen de una persona primero hay que captarla son dos procesos dos tiempos distintos puede haber captación sin reproducción bueno de acuerdo al nuevo código la captación no autorizada también implica una afectación aunque no se difunda y la difusión no tiene incluso que tener ánimo lucrativo lo cual es bastante frecuente en los tiempos que corren sobre todo en materia de viralización de imágenes o de cosas que vemos todos los días la excepción que libera la responsabilidad civil es obviamente el consentimiento del informado que no se requiere en esto hay cierta afinidad con la regulación anterior de la ley 11723 cuando la persona participa en actos públicos cuando existe un interés científico cultural o educacional prioritario y además esto si es novedoso se agrega se toman las medidas preventivas de daños innecesarios o sea cuando la captación de la imagen se hace de una manera que siguiendo quizás la doctrina campillá y de la corte federal en materia de responsabilidad de los medios de comunicación nos dice el cómo de la difusión de una noticia potencialmente agraviante y también se dice expresamente que no se requiere el consentimiento cuando se cumple el derecho regular de informar sobre acontecimientos de interés general una previsión novedosa en este tema de la imagen de la persona es la reproducción de la imagen de personas ya fallecidas en este caso lo que dice el nuevo código y parece razonable es que cuando se quiere reproducir la imagen de una persona que ya ha fallecido pueden prestar este consentimiento para la reproducción de la imagen sus parientes o quien él hubiera autorizado por testamento para hacerlo y aquí viene sobre todo también algo interesante que pasados 20 años desde la muerte de la persona la reproducción es libre si no es ofensiva si la reproducción es ofensiva pareciera que este plazo de 20 años no habilita jamás la reproducción si no es ofensiva a los 20 años es libre es un poco lo que pasa con los derechos de propiedad intelectual el artículo 55 tiene una disposición también importante genérica abarcativa de todos los derechos personalísimos que es el tema de la disposición excepcional todos sabemos conceptualmente que los derechos personalísimos son relativamente indisponibles esto que quiere decir no son renunciables no son enajenables no son transmisibles a título gratuito y a título oneroso pero se puede consentir su afectación de manera parcial este consentimiento a la afectación dice el código no se presume es de interpretación restrictiva es revocable ad nutum o sea sin responsabilidad civil solo opera cuando no contraría la ley la moral y las buenas costumbres y además supone capacidad del disponente capacidad en concepto civil y competencia en concepto bioético o sea comprensión de los alcances de lo que está disponiendo paradigmáticamente quizás esto suceda por ejemplo con el consentimiento informado para las prácticas médicas de riesgo y con la aceptación de riesgos en actos peligrosos del artículo 54 el artículo 54 para el que aludimos muy brevemente incorpora una norma bastante interesante que tiene una correlación también con el capítulo de responsabilidad civil cuando habla de la asunción de riesgos como eximente de responsabilidad que es un tema tratado por la doctrina de jurisprudencia pero no normado hasta ahora y que con buen criterio me parece que con buen tino y siguiendo pautas de doctrina judicial de la corte federal el nuevo código incorpora que permite digamos declara no exigible el contrato que tiene por objeto la realización de actos peligrosos para la vida o la integridad del obligado salvo que primero se corresponda con su actividad habitual o sea presupone aptitud de aquel que asume el riesgo y segundo que se adopten las medidas de seguridad y prevención para minimizar ese riesgo esta norma es importante digamos abre un campo muy rico en materia de jurisprudencia que ya lo precede no implica la renunciabilidad ad nutum o sea discrecional en la locación de servicios donde el objeto es un opus un riesgoso sino que impone al acreedor el cumplimiento de estas condiciones indicadas o sea la aptitud de quien asume el riesgo para hacerlo y la adopción de medidas de seguridad y prevención en caso de existir daño a partir de ese riesgo bueno habrá que analizarlo en correlato con esa norma de la responsabilidad civil que alude a la asunción de riesgo como eximente después hay tres o cuatro tres o cuatro un poquito más cuatro o cinco o seis artículos en esta regulación de los once artículos dedicados a los derechos personalísimos que aluden a lo que llamamos los actos personalísimos o sea en el sentido de actos que no tienen un obligado consecuente sino que son actos derivados o vinculados a conductas bioéticamente autorreferentes el 56 menciona los actos dispositivos sobre el propio cuerpo algo que ya está de alguna manera tratado en la ley de trasplantes de órganos pero se le da un tratamiento más genérico donde dice que hay una prohibición en principio de disponer de partes del propio cuerpo que ocasiona una disminución permanente de su integridad o resulten contrarios a la ley la moral y las buenas costumbres salvo que resulten necesarios para el mejoramiento de la salud de la propia persona la amputación de un miembro gangrenado la separación de siameses el cambio de sexo autorizado judicialmente o bien de otra la donación de órganos por ejemplo por actos entre vivos allí hay una regulación muy específica del consentimiento informado en ese tema el artículo 57 que también es importante y novedoso prohíbe las prácticas destinadas a producir alteraciones genéticas del embrión que se transmita a la descendencia o sea acá estamos presuponiendo la manipulación del embrión con fines que salvo que sean curativos o preventivos de enfermedades lo dice expresamente el código y está vinculado con avances biogenéticos de la medicina que hablan de la posibilidad de prevenir enfermedades en la etapa genética si no están relacionados con eso están prohibidos lo que es la autelación genética con fines estéticos sexuales raciales selectivos la clonación por ejemplo etcétera hay un fuerte componente bioético en todo esto el 58 regula las investigaciones en seres humanos ya no en embriones esta regulación también es novedosa es extensa este artículo tiene 10 incisos y alude a todo tipo de intervenciones experimentales en personas que la persona consciente la persona opera como una especie de cobayo conejillo de indias para vacunas tratamientos pruebas prácticas cuya eficacia no esté todavía médicamente consolidada se requiere la realización por personal apto control administrativo del estado aprobación de un comité de bioética y respecto del paciente que se presta a esa práctica experimental el artículo tiene una serie de normas de salvaguarda la gratuidad el resguardo la intimidad el consentimiento informado la atención médica gratuita la provisión del medicamento la vacuna lo que fuere si es positivo la atención médica gratuita si se derivan daños etcétera etcétera el 59 regula el consentimiento informado para actos médicos que sigue el lineamiento en general ya precedente del artículo 5 de la ley de derechos de los pacientes de la 26 529 modificada por la 26 742 que incorpora la noción de muerte digna este consentimiento informado que supone primero la información y después la admisión si es positivo o digamos una negación si es negativo esto es un prius axiológico en materia de ontología médica el consentimiento informado se prevé el rechazo de las prácticas invasivas o desproporcionadas un poco lo que nosotros denominamos el derecho a la muerte digna cuando la persona estando en estado competente todo esto también está en la ley de salud mental anticipa su voluntad de no ser sometido a encarnizamiento terapéutico en caso de enfermedad terminal se dice quien puede suplir la voluntad en caso de que la persona no esté en condiciones de prestarla el 60 vinculado con esta regula las directivas médicas anticipadas que también están en el artículo 11 de la ley de derechos del paciente que son manifestaciones de voluntad que permiten a la persona designar otra persona que en caso de él incapacitarse disponga por él lo que sea mejor conforme a sus criterios a sus pautas y a sus creencias es una preconstitución de prueba de la voluntad solo está prohibida cuando implica eutanasia y aunque no alude el código civil a la forma la ley de derechos del paciente alude a la forma instrumental pública que es una buena manera de asegurar o resguardar la voluntad de la persona todo esto tiene que ver con me parece a mí aquello que decíamos hace un rato el resguardo a la dignidad de la persona las conductas autorreferentes al derecho a disponer sobre las cosas que nos incumben lo cual es importantísimo por último en este contexto estos 11 artículos sobre derechos personalísimos el artículo 61 regula la disposición de las exequias y del propio cadáver cosa que también es novedosa por lo menos en relación a las exequias porque no estaba hasta ahora regulado en la ley de trasplantes de órganos la 24.193 hay una disposición vinculada al cadáver cuando se dice que el cadáver puede ser objeto de donación para ablaciones pero la norma del código alude a dos perspectivas disponer las exequias la forma lugar y el modo en el cual uno quiere que su cadáver sea tratado cuando uno fallezca y en segundo lugar la adacción del cadáver para ciertos fines que incluso puede ser de investigación científicos pedagógicos puede ser para donación de órganos puede ser para investigaciones científicas en las facultades de medicina etcétera etcétera y la norma también prevé que si no hubo manifestación en vida de la persona interesada pueden hacerla su cónyuge su conviviente sus parientes en grado sucesorio respetando la voluntad sabida de la persona toda esta regulación de los derechos personalísimos un poco como cierre conceptual tiene un enorme componente bioético y hay principios bioéticos muy importantes subyacentes en este tema el principio del resguardo a la dignidad digamos el respeto a la competencia del disponente la conducta por referente la progresividad la no regresividad etcétera 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 y de alguna manera este todo esto está vinculado a la autonomía de la persona ejercidas incondicionantes ya sea internos como la discapacidad o externos como la necesidad y como dice Roberto Andorno en el ámbito biomédico el respeto a la dignidad se manifiesta en derechos esenciales como el consentimiento informado la confidencialidad la integridad física la no discriminación el acceso a los servicios de salud y todo esto está subyacente en esta regulación que realmente aplaudimos y consideramos altamente positiva en nuestro derecho nacional y o a Gracias por ver el video.